El estudio que hicimos con el Poder del Consumidor es analizar precisamente el proceso legislativo y distintos componentes del proceso legislativo sobre las regulaciones vinculadas a políticas de prevención de sobrepeso y de obesidad. En específico, lo que nosotros buscamos es saber si el trabajo que están haciendo los legisladores y específicamente las comisiones parlamentarias es favorable a instrumentos legales que promuevan y favorezcan entornos saludables y que además desincentiven el consumo de productos con bajo valor nutricional, altos en calorías, azúcares, grasas, saturadas, sodio o más bien este tipo de trabajo lo que hace es amparar los intereses de una gran industria, es decir, existen distintas posibilidades de ese tipo de trabajo, cuál es específicamente el objetivo que se quiere conseguir. Lo que hicimos en particular fue analizar el desempeño parlamentario en torno a prevención y combate sobrepeso y obesidad en las dos últimas legislaturas, de 2012 a 2015 y la otra de 2015 a 2018. Y analizamos este proceso en cuatro elementos. Lo que nosotros encontramos es que había 13, insisto, de ambas legislaturas, 13 iniciativas que lo que hacían era propuestas en temas de oferta y disponibilidad de alimentos y bebidas no saludables, 9 que estuvieron más bien relacionadas con la tributación de este tipo de productos, 14 el porcentaje mayor que se relacionaban directamente en cuestiones de etiquetado y información nutricional de los embalajes, después 9 que lo que hacían era específicamente hablaban de la inclusión de advertencias sanitarias en los empaques y finalmente 8 de estas iniciativas, lo que hacían era atender la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, sobre todo dirigida a una audiencia infantil. Entonces, como vemos, estos son los 5 posibles temas en los cuales, digamos, podría regularse esta industria beneficiando la salud pública. Solo dos de las 56 iniciativas, es decir, 4% de todas fueron aprobadas. Y estas son una que modificó la Ley General de Salud para establecer el nivel de prohibición de alimentos y bebidas con alta densidad energética, es decir, el primer grupo. Y la otra, que en realidad era una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal, que lo que modificó fue las leyes de Impuesto a Valor Agregado, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, hay 51 iniciativas que en realidad no fueron aprobadas. El 96% de las iniciativas favorables no fueron aprobadas por, dentro del proceso legislativo de las dos últimas legislaturas. ¿Por qué razones? Entre estas, 32 terminaron con un dictamen pendiente en comisiones, es decir, se atoraron dentro de las comisiones. Otras 10 fueron más bien desechadas por estas comisiones. Ocho tuvieron un dictamen negativo en estas comisiones y una fue retirada dentro de este proceso. Una vez que llegamos nosotros a este resultado, la pregunta era, pues, ¿qué explica en realidad el muy pobre desempeño de la gran mayoría de estas iniciativas legislativas? Y ahí por lo menos teníamos dos posibles opciones. Entonces, la primera explicación, como lo acabo de decir, es que en realidad viniese de personas, de legisladores que no tuviesen experiencia legislativa. Sin embargo, lo que nosotros encontramos analizando el perfil curricular de todos los que participaron de estas comisiones, que fueron al menos 323 diputados y 62 senadores, entre todos estos, en realidad la mayoría de las iniciativas fueron propuestas por congresistas que disponían, que sí disponían de experiencia parlamentaria, es decir, en el 60 y… casi 62% de los casos de iniciativas venían de legisladores que sí tenían experiencia legislativa, por lo cual en realidad no había sido un problema de que no se hubiesen presentado por legisladores con experiencia. Entonces, lo que hicimos también analizando el perfil curricular de estos legisladores, ver si más bien lo que ocurría era un conflicto de interés, es decir, que el resultado de estas iniciativas y del siguiente tratamiento que tenían en las comisiones se relacionara más bien con conflictos de interés, estudiando estos vínculos entre los legisladores y la industria, así como además las instancias de cabildeo que están registradas y que representan a sus intereses, encontramos que en todas y cada una de las cinco comisiones que intervinieron en la valoración de estas iniciativas en ambas legislaturas, todos contaron con integrantes vinculados a la industria de alimentos y bebidas, y que además la presencia de los vínculos que hay de los legisladores con la industria, ese porcentaje es incluso mayor en la segunda legislatura hacia 2018 que hacia 2015. ¿Cuáles son las recomendaciones inmediatas para que del lado del legislativo podamos avanzar en políticas de salud? Como dijimos, lo que encontramos es que hay una elevada propensión a desechar y a placer la discusión de estos proyectos y que esto no ocurre debido a la falta de conocimientos de técnicas legislativas y que más bien eso se explica por conflictos de interés y la presencia recurrente de vínculos entre legisladores, la industria y sus aliados. En ese sentido, por lo menos tres cosas que nos parecen muy importantes de realizar son las siguientes. Uno, verificar la conformación de las comisiones relacionadas para poder identificar y señalar cuáles son los conflictos de interés que existen entre los miembros de estas comisiones y la propia industria. En segundo lugar, solicitar sistemáticamente acceso a la información, sobre todo de las reuniones entre los legisladores y los integrantes de las comisiones con las asociaciones de cabildeo. Y además, creemos que debería complementarse este trabajo en el ámbito legislativo mediante la formulación y la presentación además de iniciativas ciudadanas, aprovechando que la Reforma Constitucional ya de 2012 permite esta posibilidad y entonces podrían crearse nuevas leyes y proteger diversas reformas y que no salgan, digamos, desde los propios legisladores sino aprovechar la posibilidad que existe de que los propios ciudadanos lo pueden presentar para entonces presentarlas e impulsarlas por ahí. Nosotros vemos un control y también un contubernio entre las presidencias de las comisiones específicamente en este caso de la Comisión de Salud pero las demás también de manera natural tienen un vínculo muy fuerte con la industria y en la presidencia y las secretarías de la Comisión de Salud durante esas dos legislaturas se dio un fuerte contubernio con la industria. Gracias. 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 Gracias.